Y se lo damos en 3, 2, 1 Luciano Alberto Basto Pech Y pues acá pues soy el que apunta a los que van a concursar y pues llevar el orden de quién se va a dar contra quién y todo Bueno aquí en Santa Lucía pues todos los viernes hacemos freestyle y pues es básicamente improvisar Esa improvisación, se dan uno contra uno y así se van eliminando hasta que ya quede uno que va a ser el ganador Bueno acá en Santa Lucía desde el 2014 estamos haciendo batallas de freestyle Y dicen 3, 2, 1, tiempo Más que nadie es ingenio, ingenio estar como que despierto porque tienes que contestar rápido a lo que te digan Pero más que nadie es ingenio Bueno lo de acá de Santa Lucía me gusta más porque se ve que la banda pues no está tensa No es como que una competición, no se ve la presión, como que se siente que se disfruta más Los veo más relajados, como que se divierten más porque pues es para eso, es para convivir, como que se conviven más Aquí MC no tenemos un premio, o sea no vendemos un premio, que vengan y que ganen un premio Sin embargo pues regalamos playeras a veces, stickers que nos da la banda Damos una bolsita y pues hasta que la abren van a ver si es una playera o son stickers o sabritas o galletas a veces Lo que hayan Siento que esto es algo sano y pues les ayuda eso a despejarse, muchos a veces salen de su trabajo estresados Y se vienen acá a despejar o de la escuela igual vienen aquí y se distraen un rato Creo que pues eso para pasar un buen rato Cuando uno ve un grupo de chavos y las personas siempre piensan, son drogadictos o son borrachos o son maleantes Pues estaría bien que se acerquen a ver qué es lo que están haciendo De hecho aquí también me gusta eso de que hay personas que pasan, a veces turistas o son de acá que salen Y me imagino que ven el grupito, se acercan y pues ven y a veces veo que les gusta, como que sonríen, como que disfrutan igual de la improvisación Que vengan, aquí en Santa Lucía pueden venir y como les platico a todos es para practicar Y pues aquí todos somos amigos, o sea que vengan, que no tengan miedo, nadie se los va a juzgar ni se los va a criticar Aquí es como que para que aprendan, para que vayan practicando y pues mejoren ¡Suscríbete al canal!